Estamos aquí con este Team Maripili, Team Huracán Boricua que continúen votando hasta la final y Team Romay. Por favor. Voten, voten, voten. Bueno, como saben, el día de hoy los famosos tienen que hacer sus maletas y ya vemos que la mayoría de ellos está avanzando a sus cosas. Bueno, Maripili está aprovechando para decir que voten, voten por ellos. Que ya el lunes es la gran final y que el día de hoy se irá uno de sus compañeros, pero no dejen de votar. Menciona a Maripili que le pide apoyo a todos sus huracanes boricuas, a todo Puerto Rico, al Team Maripili, al Team Romay. Menciona a Romay que sí, que voten. Bueno, pues simplemente menciona también lo que es Maripili, que si están en el gimnasio, están en la oficina, están trabajando, están con sus amigas. Bueno, que les digan a sus amigas y sus compañeros que voten por ellos. Y que se metan a telemundo.com para que voten y voten, porque ellos quieren ganar la final. Y bueno, vemos que sí, están aprovechando para pedir votos y empacar sus cosas. Incluso a Maripili le menciona a Romay, baila, baila para que voten por ti. Y sí, realmente se pone algo nervioso lo que es Romay y le menciona a Maripili. Y no, pero huélale bien y Romay se empieza a reír para que le den votos, menciona a Maripili. También menciona a Maripili que le agradece a la producción por sí, llevar a sus familiares. Menciona que fue una inyección de energía para todos ellos. Menciona que el hermano de Yeraldin estaba un poco nervioso, pero se empezó a desenvolver bien. Bueno, realmente vemos que los famosos sí, estaban muy emocionados a volver a ver a sus familias. Incluso a Maripili menciona que sí le agradó bastante que la producción les diera esa oportunidad de volver a ver a sus familiares. Como saben, sí, los famosos están por el momento tranquilos, emocionados. A pesar de que hoy es día de la eliminación, los famosos están muy, muy tranquilos. No están nerviosos en absoluto. Tal vez porque como vieron a sus familiares el día de ayer, eso les apoyó mucho para que su autoestima subiera más. Pero sí, Maripili está muy emocionada, muy alegre. Incluso estuvo bailando para pedir votos. Y le dijo a Romeo, baila, baila para que te den tus votos. Y empezaron a cantar de tierra y Romeo, ra, ra, ra. Bueno, veremos qué pasa el día de hoy. Como saben los famosos por el momento, están haciendo maletes porque sí tienen muchas cosas que empacar. Bueno, no olviden suscribirse, dejarse hablar y cuáles estaremos subiendo contenido en la casa de los famosos.